Salió de Palacio, ¿tiene algo que decir? Yo no tengo nada que ver porque esas son las que salen por el sótano, yo no tengo nada que ver con eso, hijito. Y es que denme... Bueno, así... ¿Quién viene a interrumpirle, revertir? ¿Cómo le va? Sí, don Javier, ¿cómo le va a hacer? ¿Cómo se ve? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Presidente, un cordial saludo, bueno. Supe que estaban por aquí reunidos, no sé qué están planeando, entonces, mira. Iba yo allí por la calle y entre tanta basura me encontré estos formularios que habían votado, vea, de gente que se inscribió en Déjeme. Sí, entonces, a ver, señor, yo les quiero preguntar a usted y aquí al señor presente, que él le va a responder a mi familia por esto. Mire, este es el de la abuela Melisa, este es el de Albaculo Sano, este es el del abuelo Medásculo, entonces, a ver, ¿qué nos va a devolver ese billón? ¡Responda! ¡Responda! Bueno, a propósito, esto será lo que vamos a ver en qué queda para el año 2009. Ustedes tranquilos, cálmense, es nuestro mensaje de fin de año, Roberto, sin nada de delicocidad, por ningún lado. Sí, porque aquí todos somos amigos y lo que queríamos era precisamente eso, en nombre de todo el equipo de hoy con quién, de cámaras, de productores, de iuretistas, realizadores, nuestra productora, dígame que no se me cae ninguno por fuera, sino... No, toda la gente que ha estado detrás en estudio, nuestros directores, John James Orozco, Marta Cano, toda la gente que ha estado detrás buscando los invitados, Cristiana, Darlin, los de vestuario, a toda la gente que nos acompañó, muchísimas gracias, feliz año, por supuesto, una excelente navidad que ya llega y un 2009 maravilloso. Simplemente queremos dejarlo con una imagen que ningún medio de comunicación logró registrar y que nosotros... Mucha atención, mucha atención, la imagen, la imagen, por favor. Gediondo, ríase, Gediondo, ríase. Eso. Retratado. No hay con qué. Y ellos, ellos son polillas, don Gediondo y Camilos y Puentes que nos seguirán acompañando en el 2009, si ustedes quieren. Feliz Navidad. ¡Gracias. 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 Mi amor, ya no te sientes, mi amor, siempre ya no me tienes Y así esperaremos juntos, rezaremos al cielo hasta el año que viene Y así esperaremos juntos, rezaremos al cielo hasta el año que viene